Silais León promueve capacitación a parteras de los diferentes municipios del departamento con el objetivo de sensibilizar y darles técnicas para que puedan ejercer un buen trabajo desde su comunidad y de esta manera reducir el índice de mortalidad. Sí, nos encontramos en el Silais de León donde están concentradas alrededor de 65 parteras de los diferentes municipios del departamento de León. Este es con el objetivo de que sensibilizarlas a ellas para que puedan hacer un trabajo desde su comunidad a todas las madres que vayan teniendo sus niños, mandarlas a través de la referencia comunitaria hacia los centros que puedan ser inscritos los niños. De tal manera de que cada niño que vaya naciendo, cada niño nacido tiene que estar ya registrado en el registro de las personas e ir amortiguando lo que tenemos en cada comunidad, que tenemos niños de 15, 20, 22 años que todavía no han sido inscritos. Las participantes de esta capacitación se mostraron contentas porque a la vez estarán promoviendo la inscripción de todos los niños recién nacidos, restituyendo de esta manera el derecho a un nombre que tienen todos los nicaragüenses. Este encuentro se está viendo para establecer lo que es a ver los niños que no estén registrados, que tienen derecho a tener su nombre y su apellido, porque usted sabe que es importante que los niños a llegar hasta una edad no esperar para inscribirlo, tampoco esperar que su papá lo reconozca, si podemos inscribirlo nosotros con el mismo apellido de nosotros, si su papá no lo quiere reconocer porque tiene derecho a tener un nombre y un apellido, porque es importante estar para estudiar y estar para tener un trabajo. Yo la experiencia que he tenido es partear bien las mujeres, tener mucho cuidado, mirar aquel parto que sea normal, que no sea un parto difícil, porque el parto es difícil, hay que llevarlo al hospital o remetirlas al hospital, porque se mira el problema que traen ellas, por eso hay que examinarlas a ellas bien, porque nosotros tenemos esa... esa que los enseñaron a nosotros, de revisar bien la mujer por encima, medirla, mirar cómo viene el parto, que no venga sentado ni parado, que venga normal, y si viene un parto cruzado, también tiene que irse referido al hospital, porque esa es solo operación. Por la alegría de vivir en paz, informó Sulvania Silva, Red de Comunicadores León.